La Organización Mundial de la Salud hizo una alerta, verdad, que en China se están dando muchos casos de neumonía en escolares. Eso están ocupando muchas camas y están llenando los hospitales y probablemente atribuible a lo que es una bacteria que se llama micoplasma neumonía o como otro virus, ya sea el COVID-19, el virus sin sitio respiratorio y el virus de la influenza. Realmente que esos virus circulan en todo el mundo. En nuestro país también circula el virus sin sitio respiratorio. Es más, esta temporada aumenta este virus en el país porque cuando las temperaturas descienden, entonces este virus como que se aprovecha de eso, verdad. Es importante lo que usted decía, hacer el llamado a la población de que nos podemos proteger contra estas enfermedades con las medidas que nosotros ya conocemos y que nos dejó las enseñanzas del COVID-19, verdad, como por ejemplo usar la mascarilla en un lugar que hay hacinamiento, los niños pequeños que están enfermos, están yendo a la escuela por protegerlos y no mandarlos a la escuela, llevarlos rápidamente a un establecimiento de salud para que les hagan sus exámenes, les den su tratamiento, porque los tratamientos también dependen. Si es una bacteria, pues va a ser un antibiótico y si es un virus, pues se toman otras medidas, verdad. También cuidar a los adultos mayores, que sabemos que ellos son muy susceptibles a este tipo de enfermedades y con el COVID-19 fueron los más susceptibles los que murieron. Pero es importante que recordemos estas medidas de bioseguridad, que como le digo, ya las conocemos, pero las tenemos que volver a poner en práctica para prevenir de que haya un aumento de estos casos.